La Provincia Nacional de Tránsito en el Azuay capacitó a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para que asuman las competencias de matriculación vehicular conforme lo dispone la ley. 14 municipios de los cantones de la provincia de la Azuay recibieron esta capacitación. Estos tienen un plazo definido para asumir las competencias en torno al tránsito y transporte terrestre, de ahí que su personal fue instruido en cómo manejar esta transferencia de competencias. La fecha exacta está por definirse, pero asumo que el mes de mayo deberían estar haciendo esto. Nosotros estamos procediendo con lo pertinente justamente en lo que es capacitación y actualización de conocimientos. Alrededor de 22.000 vehículos que se matriculan en Cuenca provienen de los cantones Azuayos, de ahí la importancia que tienen los GAS municipales sobre esta materia. Cerca de los 22, cerca de 23.000 vehículos venían haciendo anualmente la matriculación en los dos puntos que tenía la agencia, tanto en Girón como en Gualacea. Estos estarán distribuidos obviamente en los diferentes cantones, diferentes cantones que tienen pues estas unidades de transporte, estas unidades de vehículos particulares como parte de la flota vehicular de cada uno de los GAS, que de ahora en más lo harán en su propio cantón. Esta situación de otro lado reduciría en la ciudad el número de vehículos por matricularse y los tiempos de atención en estos servicios. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.